Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo que todos los meses realizamos apadrinado, patrocinado por la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que tiene su sede, que fue fundada y tiene su sede central en Guatemala y que durante los últimos años, desde 2018, también tiene sede en Madrid, en la calle Arturo Soria 245. Si queréis obtener más información sobre la universidad, de la que algunos formemos parte, os podéis pinchar en el enlace que encontráis en la descripción del vídeo y ahí haréis más información sobre los grados y posgrados que ofrecen y que podéis cursar presencialmente los españoles que viváis en Madrid. Y bueno, pues la misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover una sociedad de individuos libres y responsables y como parte de esa misión, pues cada mes, una pequeña parte de esa misión hay que decir, pero cada mes en este canal realizamos entrevistas que nos ayuden a entender el funcionamiento de las sociedades libres y en qué momento se hallan las distintas sociedades de nuestro entorno, si van evolucionando o van avanzando hacia una mayor libertad o van retrocediendo. Y una sociedad muy relevante a estudiar en términos de cómo evoluciona su libertad, porque ha sido durante décadas un ejemplo para toda Iberoamérica y que durante los últimos años descarriló, no sabemos si del todo o en parte, pero descarriló, es la sociedad chilena. Y pese a que, como digo, durante los últimos años descarriló, parece que en los últimos meses está intentando volver a encarrilarse. En el pasado mes de septiembre se rechazó un proyecto de nueva constitución que socavaba al Estado de Derecho y hace unos días se celebraron elecciones para el Consejo Constitucional y se conformaron unas mayorías que, de alguna manera, parece o parecería que invitan a un cierto optimismo con respecto al nuevo texto que puede emerger y que reemplace al texto constitucional vigente. Y para hablar sobre todo esto, si hay motivos para el optimismo o si no los hay, ¿cómo es posible que en tan pocos años la sociedad chilena haya dado tantos cambios de abrazar el consenso constitucional actual o constitución actual a rechazarla radicalmente y querer reemplazarla por algo muy distinto a, ahora mismo, pues rechazar, oponerse a esas ansias de cambio y de revolución constitucional de los últimos años y volver a una posición más razonable en términos de respeto constitucional a las libertades individuales? Para hablar de todo esto hemos traído a dos investigadores de Faro UDD, centro, al que también yo mismo estoy adscrito. Uno de ellos es Felipe Svember. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas noches desde España. Felipe es el estudiador adscrito a Faro UDD y además profesor de filosofía. Muy buenas noches, Juan Ramón. Muchas gracias por la invitación. Felipe ya estuvo, por cierto, hace unos meses en este canal. Comentamos las razones que se podían esconder detrás de ese rechazo del pasado mes de septiembre. Si invitaban o no al optimismo y bueno, pues luego le preguntaré si en ese momento cabía vislumbrar una situación como la actual o no. Si la situación ha seguido mejorando o si no. O si ya en ese momento pues ya estábamos donde había que estar. Y el siguiente investigador de Faro UDD con el que vamos a hablar es Miguel Ángel Fernández, que a su vez es investigador en ciencia política. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hola, Juan Ramón. Mucho gusto estar contigo y todos quienes nos acompañan hoy día. Buenas noches en España. Buenas tardes acá en Chile todavía. Pues buenas noches en España y buenas tardes desde luego en Chile, que seguro que también hay ahora mismo muchos chilenos siguiéndonos. Bueno, para quienes no sepan en qué contexto o en qué situación estamos ahora mismo, aunque lo he intentado resumir, pero si podéis, antes de empezar, sintetizar muy brevemente por qué esta entrevista es importante o por qué se produce en un momento especialmente significativo que ha ocurrido recientemente en Chile para que coloquemos ahora mismo el foco de atención, pues os lo agradecería y a partir de ahí ya empezamos a reflexionar. Vale, bueno, comienzo yo si Miguel Ángel no tiene inconveniente. Bueno, a ver, lo que ocurre es que estamos en medio de una discusión constitucional que ha tenido unos giros en la trama que son realmente incluso desconcertantes tal vez para un observador externo porque el proceso constitucional que se abrió con ocasión del estallido, del así llamado estallido social, como probablemente ya saben también los auditores, en un primer momento, con ocasión de la elección de convencionales, ¿cierto? Resultó en la elección de una convención en la que la izquierda, y no únicamente la izquierda socialdemócrata, sino que la izquierda más dura, la izquierda más extrema, obtuvo una amplísima mayoría que le permitió básicamente prescindir del voto de la derecha, para acordar el texto que en su momento propusieron. Sin embargo, esa propuesta, como lo conversamos en su momento, ¿cierto? Y como ya probablemente todos saben, fue rechazada, también por una amplísima mayoría, ¿cierto? Y ahora estamos en la situación exactamente inversa. Es decir, ahora la conformación del Consejo permite a la derecha prescindir completamente de los votos de la izquierda. Es decir, los consejeros de izquierda están en la misma situación en que se encontraban los convencionales de derecha en la oportunidad anterior. Entonces hemos tenido un giro, ¿cierto? De 180 grados, que como digo, puede resultar incluso desconcertante, no solo para los auditores de España, sino para los mismos auditores aquí en Chile. Y Miguel Ángela, ¿qué atribuyes este giro tan radical que ha descrito Felipe, de poseer la izquierda una mayoría constituyente que le permitió hacer la Constitución, redactar el borrador de Constitución, que le venían ganas sin tener ninguna consideración en las opiniones de la derecha, a haber pasado a la situación absolutamente inversa, donde la derecha, y además no cualquier derecha, sino sobre todo la voz cantante la lleva una nueva derecha que ni siquiera quería proceso constituyente. No estamos hablando de una derecha templadita con respecto al proceso constituyente que dijera, bueno, lo que había llegado de la izquierda, pues no estaba del todo bien, se puede mejorar. No, no, era una nueva derecha que decía, es que no hace falta un proceso constituyente, nos hemos metido en esto por arribismo político de algunos, por prejuicios ideológicos de algunos, por haber incendiado las calles y haber roto el consenso constitucional, pero no habría sido deseable llegar aquí. Entonces, ¿por qué se ha dado este cambio tan radical? Fíjate que si uno lee a los comentaristas y analistas políticos, te van a decir la hipótesis del péndulo, que yo creo que significa que hay una volatilidad en el votante chileno que va de un lado hacia otro, sin dirección en el fondo, sin un correlato entre elecciones, y yo quiero decirte que eso es falso. Eso es lo primero. ¿Por qué? Primero hay un tema del engaño de los porcentajes, que a todos nos pasa. Cuando uno mira el plebiscito de entrada del 2020, ve 78 a la prueba y 2 al rechazo. Y uno ve el plebiscito de salida y ve 62 al rechazo, 38 a la prueba. Pero detrás de eso, no solamente hay dos momentos políticos muy distintos, con dos gobiernos a la cabeza muy distintos, sino que aparte hay un cambio de sistema electoral en Chile. El plebiscito de entrada fue con voto, inscripción automática y voto voluntario, y el de salida fue con votación obligatoria. Y cuando uno ve las magnitudes de apoyo electoral, el apruebo de entrada sacó 4.8 millones, 4.8 millones, el apruebo salía, o sea, 5.8 millones, y el apruebo de salida saca 4.8 millones. O sea, hay un millón de votantes que se le dan, asumiendo que todo se mantiene igual. Pero lo que genera un cambio dramático, efectivamente, es este voto obligatorio, donde muchísima gente se incorpora a votar, una cosa que durante la década del 2010, en Chile era realmente una montaña rusa, o sea, la gente entraba y salía a votar, dependiendo del contexto, dependiendo del interés, dependiendo de, básicamente, si su candidato tenía probabilidades de ganar o no. Entonces, eso es lo primero. Aquí hay un tema. Todos los cambios que fueron dramáticos, el 2020, la elección de la convención del 2021, la primera vuelta presidencial, donde José Antonio K. sale primero, Boric segundo, la vuelta de torniquete que se da en segunda vuelta con un Gabriel Boric vestido de las ropas de la socialdemocracia, no son comparables a lo que está ocurriendo ahora. Y la elección del pasado 7 de mayo es la primera elección en cinco años que tiene efectivamente un patrón agregado similar. Y ahí viene lo interesante de analizar esta elección del 7 de mayo. ¿Por qué? Una primer titular, señor Tula, tres titulares de esa elección, Juan Ramón, para abrir la conversación después de esa pequeña introducción de cambios institucionales que explica un poco lo que está pasando, es, primero, el Partido Republicano logra obtener ese altísimo apoyo electoral porque capitaliza muy bien el rechazo de salida con votantes que están obligados a ir a votar en las urnas en dos periodos distintos, porque además el contexto político, económico, y especialmente de seguridad pública en Chile se ha erosionado muy fuertemente y eso afecta al gobierno porque es el incumbente el que tiene que preocuparse de aquello, el primer deber del Estado, dicen algunos, lo segundo es la derrota del gobierno, pero una derrota que, ojo, mantiene una base electoral muy fuerte. Boricano ha logrado ampliar su base de primera vuelta que lo llevó a la moneda, pero se mantiene muy sólido una base que cree en el proyecto radical que propone el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el tercero son los votos inválidos. ¿Y por qué hago mención a aquello? Porque ahí está el voto de castigo de aquellos que apoyaron a Gabriel Boric en segunda vuelta, pero que no están dispuestos a cruzar el Rubicón, por decirlo, no están dispuestos a pasar desde el partido del Frente Amplio, el Partido Comunista, a si elevábamos la derecha tradicional o el Partido Republicano. Entonces, esos tres titulares, como para comenzar la conversación, creo que son claves para entender que no es un péndulo electoral, es básicamente un grupo de individuos que se están moviendo entre ciertas posiciones medianamente conocidas por castigo o también personas que no tienen gran claridad política y que están votando por temas constextuales. Pero entonces, aquellos que no votaban tradicionalmente en Chile y que el voto obligatorio les ha forzado a votar, ¿son personas que podríamos decir tienen una afinidad ideológica más conservadora o simplemente que en este contexto están hartos de la Constitución y del proceso constituyente, mejor dicho, y como decía Miguel Ángel, el Partido Republicano ha conseguido capitalizarlos aunque no compartan el grueso de sus valores. Felipe, si quieres intervenir o vuelvo yo, como quieras. Por favor, Miguel Ángel. Aquí, Juan Ramón, hay algo clave en los patrones electorales. El gran apoyo electoral del Partido Republicano se debe a una convergencia de dos factores. Primero, que lograron emular lo que hizo la centro-derecha popular de finales del 90 y principios del 2000 en Chile, que les iba muy bien en las comunas más vulnerables del país y muy bien en las comunas con mayor riqueza del país. Una relación en forma de U, le llama uno en ciencia política. Pero lo segundo es un fenómeno muy nuevo que José Antonio Castro viene capitalizando muy bien desde el año 2017 que es el factor de la movilización de los fieles evangélicos. Esa es mi hipótesis hasta ahora. Y deja ilustrárselo en un caso emblemático de las comunas de Chile. Si uno a un chileno le pregunta acerca de la comuna de Lota, una comuna que queda en la región del Bío Bío, y uno ve su historia, es la comuna clásica del proletario. Es una comuna donde la izquierda de los 60 y inicios de los 70 tenía una fortaleza de movilización gigantesca. Donde Gladys Marín, la gran candidata comunista a finales del 90, logró casi triplicar su votación en relación al país. Donde Joaquín Lavín, el candidato popular de centro-derecha, sacó la mitad de los votos que obtuvo en el resto del país. José Antonio Casi y su partido lograron 44% de los votos en la comuna de Lota. Una comuna con muchísimos problemas de seguridad, con muchísimos problemas económicos, pero además la comuna con mayor concentración de fieles evangélicos en Chile. Y eso te dice algo de dónde está la base electoral del Partido Republicano, fíjate. Y te dice algo de entender por qué pareciera que esta elección del 7 y la elección del rechazo de salida rompen con los patrones clásicos que la ciencia política le llamaba el clivaje autoritarismo democracia después del plebiscito de 1988. Y ese fenómeno está ocurriendo alrededor de todo el territorio del país y te genera las diferencias a nivel regional, a nivel comunal, y te genera de alguna manera también esta capacidad del Partido Republicano de capitalizar el rechazo. Pero además, ese votante que antes era volátil, que no votaba nunca, que no está tan interesado, es un votante fuertemente centrado en la contingencia. Y eso significa que castiga fuertemente a quienes están en el gobierno más allá de adherir ideológicamente a alguien. De estos son personas y eso muestran las encuestas de opinión. Son personas que no tienen un anclaje ideológico claro. Son personas que están preocupados por la seguridad, que están preocupados por el bienestar de su familia. Y eso de alguna manera, claro, uno podría decir si votan una o dos veces por lo mismo, en el tiempo podrían generar un cierto anclaje ideológico de identificación con un partido. Pero también pueden ser muy volátiles en el corto plazo. Bueno, esto abre temas bastante interesantes de cara a las preguntas que quiero formular más tarde. Por ejemplo, si parte del mandato que ha recibido Cast o el Partido Republicano en estas elecciones es un mandato de evangélicos o de votantes evangélicos, ¿cuál puede ser el contenido de esa nueva constitución en la medida en que se pueden entremezclar o no? Eso ya os lo preguntaré más adelante cuando hablemos de qué cabe esperar, pero se pueden entremezclar pues una visión moral expansionista sobre el resto de la sociedad y por tanto pues si se va por ejemplo a separar estrictamente Estado y religión. Pero me quiero centrar ahora en otra de las cuestiones que enlaza con la anterior y es decía Miguel Ángel que estos votantes que le han dado a la mayoría son potencialmente muy volátiles más allá de que en este caso pues tengan son volátiles porque tampoco tienen unas ideas o una moral muy identificada más allá de ese contexto evangélico. Pero entonces claro el Partido Republicano tampoco tiene un mandato muy claro respecto a cómo ha de redactar la nueva constitución porque no es por lo que me estáis diciendo no es gente que haya dicho nos gusta la constitución actual pero estamos en un proceso constituyente y por tanto vamos a repetir más o menos lo que había pero con un nuevo ropaje no es eso es lo que hay la constitución actual la tiramos por la borda creamos una nueva pero la nueva que creamos qué valores o qué principios tiene que poseer eso no está del todo claro o si lo está Felipe bueno a ver lo que pasa es que este proceso constituyente fue habilitado por un acuerdo que estableció lo que se llamaron ciertos bordes que son básicamente ciertos límites del proceso constituyente que se establecieron precisamente para evitar digamos así los excesos en que se incurrió en el proceso anterior entonces por ejemplo que Chile es un estado unitario que no sé los emblemas nacionales por ejemplo esos son son digamos así límites que no pueden franquear los los consejeros del nuevo proceso constituyente de modo que hay un cierto rayado de cancha que por así decirlo le han dado contenido los expertos que han estado trabajando ya en la propuesta sobre la que van a trabajar los consejeros que fueron elegidos en la última elección ahora claro entonces en cierto sentido bueno hay un marco y por lo tanto ese marco debe ser respetado por los consejeros cierto a eso además se debe se suma lo que la propuesta que ya van a ser los consejeros cierto perdón los expertos perdón a los consejeros ahora por una parte es cierto que dado el porcentaje que sacó la derecha y la nueva derecha de consejeros cierto ellos podrían digamos así desentenderse de la propuesta que les vayan a hacer los expertos y por lo tanto modificar libremente por así decirlo el contenido de esas propuestas aunque no así no sucede lo mismo con los así llamados bordes entonces hay un hay un rayado de cancha pero a ver yo diría que más allá de eso el partido republicano dada dada la posición en que quedó en el consejo ahora se ve enfrentado por así decirlo la responsabilidad de que este proyecto constituyente por mucho que ellos quieran tener la misma constitución se ven enfrentados la responsabilidad de que de jugar un rol en este proceso constituyente que no sea puramente digamos así obstructivo sino que al mismo tiempo sea constructivo porque es muy diferente estar en una posición minoritaria por la cual tú puedes por ejemplo en el congreso si tú tienes solamente dos diputados o tres o muy poco ¿cierto? votar de modo testimonial y estar constantemente por así decirlo denunciando aquello que te parece mal a cuando tú ya eres mayoría ¿cierto? o al menos tienes un porcentaje importante de modo que puedes bloquear las decisiones porque ahora sobre ti recae una responsabilidad de modo que por una parte el partido republicano y yo creo que han dado algunas muestras de eso ¿cierto? han tenido que empezar a ordenarse han tenido que empezar a afrontar esto de otra manera porque ahora digamos así a ellos no les puede pasar lo mismo que a la convención ellos aunque no quieran un nuevo proceso constituyente yo creo que sería un fracaso para ellos si este proyecto aunque no lo quieran fuera rechazado por un 60% de modo que yo creo que ellos tienen que empeñarse todos en realidad ¿cierto? pero ellos en particular que no querían este proceso ya que participaron de él tienen que empeñarse en hacer algo razonable ¿no? y yo creo que eso le va a suponer algunas dificultades y probablemente varias decepciones para muchos de los adherentes del partido republicano ahora hablamos de que podemos considerar razonable dentro de esa nueva constitución pero mencionabas Felipe que hay 12 bordes o 12 bases que el consejo no puede tocar ¿no? que han sido ya acordadas y que eso se mantiene tal cual ¿puedes tanto tú o Miguel Ángel decirnos algunos ejemplos de esos 12 bordes y en qué medida condicionan de una manera muy muy rígida el desarrollo de la constitución de la nueva constitución porque bueno como ahora mencionaréis pues estamos ante principios muy generales o bases muy generales que bueno en todas las constituciones están y que en sí mismos a lo mejor no tienen demasiado contenido no son más significantes muy formales que un significado muy claro pero por decirlo de otra manera con esas 12 bases que ya son inmodificables ¿sería posible reproducir algo así como la constitución vigente o no? Bueno ese a ver yo creo que la manzana de la discordia de esas 12 bases se encuentra básicamente en el estado social de derecho porque en esas bases lo que se declara es que Chile es un estado social y democrático de derecho y parte eso ya se ha visto digamos así también en la discusión de los expertos ¿cierto? obviamente la gente que es más cercana a la izquierda o de izquierda o de extrema izquierda interpreta estado social de derecho de un modo que resulta incompatible con la provisión de los derechos sociales en un mercado entonces la idea ¿cierto? es que los derechos sociales tienen que proveerse de modo gratuito y que los particulares que quieran participar en esa provisión pueden hacerlo siempre y cuando no lucren esa es la idea entonces esa es la interpretación que ellos tienen y que van a promover y han promovido ciertos sus expertos en el consejo y por otra parte los consejeros de derecha y también que es lo que han hecho los expertos de derecha es interpretar el estado social y democrático de un modo que resulta concordante digamos así con la subsidiariedad porque en términos generales uno podría decir bueno el modelo de la constitución del 80 más o menos esto se ajusta a lo que uno podría identificar como el ordo liberalismo entonces la pregunta yo creo que ese es el nudo o lo que va a ser probablemente el punto de mayor disputa al interior de la constitución porque también lo ha sido al interior o entre los expertos ¿cierto? si acaso el estado social y democrático de derecho se interpreta de un modo que permita la provisión de mercado o a través del mercado de los bienes sociales y que se pueda ofertar servicios de salud que se puedan ofertar servicios educacionales bueno y así con los que uno considera que son derechos sociales o no o no yo diría que ese es el principal punto de discurso ¿y eso quién quién lo tiene que decidir? quiero decir si hay un conflicto entre las doce bases y el desarrollo de las mismas que haga el consejo constitucional ¿quién determina que el desarrollo de alguna manera va más allá de esos doce principios o en cambio tiene encaje en los mismos? hay un comité de admisibilidad que tiene que resolver las controversias que se susciten a propósito del sentido y alcance por así decirlo las normas que sean aprobadas por los ¿y ese comité de admisibilidad está compuesto por? bueno los distintos partidos propusieron miembros y digamos su composición es bastante digamos así equilibrada repartidos entre juristas de derecha y izquierda bueno no todos son juristas en realidad hay gente que es economista ¿cierto? pero o no ahí son todos juristas ¿no? si mal no recuerdo Miguel Ángel ahí son todos juristas si en la comisión técnica de admisibilidad son todos juristas en el comité de expertos donde hay más variedad ahí hay economistas sí ahí Juan Ramón hay una cosa clave que son los quórums ¿y por qué fue tan aplastante la derrota para las fuerzas del oficialismo o las fuerzas de izquierda en Chile? porque para llegar a ese comité técnico de admisibilidad tú tienes que tener un quinto de los miembros del consejo o sea básicamente algo así un quinto de 50 ¿no es cierto? o dos quintos de los miembros de la comisión experta que son 24 o sea la clave aquí es que ese punto de tensión del que hablaba Felipe del Estado Social Democrático de Derecho y Interpretación que en verdad va a ser la interpretación lo que va a estar puesta en tela de juicio va a realzar el rol de dos órganos que se creían y a ser bastante secundarios uno el comité técnico de admisibilidad y dos nuevamente la comisión experta porque el oficialismo la izquierda chilena tiene efectivamente dos quintos de los miembros de esa comisión porque está partida en 50-50 entonces va a tomar la dinámica política del consejo constitucional en un plazo muy corto cinco meses va a tomar una relevancia inusitada estos dos técnicos que estos dos órganos que estaban llamados a ser más técnicos más apartados de la huya y que hay un tema para la gente que nos escucha que fue clave cuando fue el resultado del 7 de mayo pasaron dos o tres días en que la comisión experta no pudo sesionar que tenían que llegar a acuerdo porque hay un tema de incentivo si yo pongo la provisión público y privada en salud por ejemplo en el texto constitucional aprobado por la comisión experta ¿cuál es el problema? le vas a dar la legitimidad a la mayoría del bloque de esta nueva derecha más la derecha tradicional para justificar oye si lo hicieron lo hizo el comité de expertos entonces le quitas el punto estratégico comunicacional a la izquierda y eso le costó mucho llegar y por eso el borrador que en este momento se está votando a nivel particular norma por norma ya se aprobó en general tiene ciertos vacíos que van a quedar a la discusión del consejo controlado en su mayoría por el partido republicano de José Antonio Cast por cierto cuando habláis de expertos que así es como se los denomina formalmente pero hay muchos en el chat escandalizados diciendo que de expertos no tienen nada que son políticos puestos a dedo que no han hecho otra cosa en su vida que vivir del estado no sé hasta qué punto eso es así o no lo es o es así en algunos casos sino en otros pero es decir ¿cuál es el background? el perfil técnico que tiene esta gente que al final ha trazado las bases de la constitución y que además ahora será relevante en el proceso constituyente después de estas elecciones Sí, bueno yo diría es que claro los expertos presentan varios problemas porque primero uno podría decir que en política probablemente tal no hay expertos porque como dice Aristóteles la política versa sobre los fin y no sobre los medios entonces en tricto rigor no hay expertos luego en la convención anterior había expertos y había varios expertos había profesores de derecho constitucional muy importantes en Chile que han que lideraron la discusión y promovieron el cambio el cambio de continente durante muchos años entonces hubo expertos también entonces el problema es ¿qué es un experto? ¿qué sería un experto? y claro los expertos están formados hay juristas pero hay otra gente que no es jurista hay gente que no es académica hay gente que entonces claro efectivamente eso suscitó muchas discusiones pero yo llegué a la razón por la cual se decidió esto de los expertos fue precisamente para evitar digamos así el desmadre en la discusión que se suscitó en la convención pasada pero evidentemente es por otra parte es imposible también esperarte los expertos los expertos tienen afinidades ideológicas por lo tanto imposible esperar de ellos una suerte de como decirlo de equidistancia respecto de todas las discusiones de todos los problemas que en realidad no existe y que en cierto sentido es absurdo respecto de la política que es una discusión acerca de los en ese comité de expertos el partido republicano tiene que un representante tiene un experto lo cual pues no está muy alineado con lo que ahora mismo hemos agotado en el consejo constitucional por tanto bueno aquí va a haber un choque entre esa base general de la constitución y probablemente lo que el consejo constitucional quiera sacar adelante pero que intentará sacar adelante ese consejo constitucional es decir dentro de las posibilidades que tiene que las fronteras no están del todo claras porque si hay conflicto ya habéis explicado que irá al comité de admisibilidad y por tanto habrá que determinar si vamos por un lado o por otro pero dentro de las posibilidades relativamente elásticas que puede tener ¿qué va a intentar hacer el partido republicano? o sea primero el partido republicano y luego el partido republicano en alianza con la derecha tradicional chilena porque tampoco el partido republicano por sí solo puede hacer nada salvo bloquear como mucho el consejo constitucional antes Felipe decía que sería un fracaso que el partido republicano se implicara y que luego fracasara en un rechazo este texto constitucional y que por eso tiene que hacer algo razonable pero ¿qué va a entender el partido republicano como razonable? porque claro razonable se puede entender como algo de consenso de consenso incluso con la extrema izquierda o razonable puede ser algo fruto de la razón es decir que si la extrema izquierda es irracional no la tenemos en cuenta y tratamos de ofrecer a los chilenos algo que preserve su libertad y sus derechos fundamentales no buscar una ensalada o una una fusión con las ideas de la extrema izquierda ¿no? Entonces ¿qué creéis que va a hacer el partido republicano o que va a intentar hacer? A ver bueno ¿comienzo yo dale tú la parte importante y después voy a la lógica política Felipe a ver por una parte yo diría que una constitución razonable es una constitución que no tiene que ser particularmente original es una constitución que digamos así se alinea más o menos con la tradición constitucional chilena establece lo que típicamente establece una constitución que no hacía la convención anterior por cierto o sea una vez por ejemplo separación de un sistema republicano una nítida separación de poderes ¿cierto? sistemas de peso contra peso básicamente la consideración de la igualdad formal cosas por el estilo y yo creo que el partido republicano en eso o con eso no tiene problemas de hecho el partido republicano una de las cosas que más impugnó para decir el proceso anterior fueron los escaños reservados la representación corporativa por así decirlo de grupos etcétera yo creo que en ese sentido yo creo que el riesgo o el problema o la decepción para mucha gente va a estar más bien primero con las expectativas que pueda tener respecto de digamos así por ejemplo temas como el aborto o que puedan esperar que el partido republicano defienda ciertas cuestiones aquí llamadas valóricas o ciertas cuestiones morales de un modo muy intransigente y la otra cuestión tiene que ver nuevamente con la cuestión de la provisión de mercado ahora bien yo creo que en toda esta discusión no hay que perder de vista que claro hay un sector de la izquierda que tiene una visión instrumental de la constitución porque en el fondo ellos ellos están embarcados en un proyecto revolucionario y para efectos de la realización de ese proyecto revolucionario una constitución estándar como la que yo estoy describiendo no es útil no les sirve por eso digamos así en varios países latinoamericanos lo primero que han propuesto los gobiernos de esta una izquierda al llegar al gobierno es precisamente abrir un proceso constituyente abrir una asamblea constituyente porque digamos así una democracia representativa con representación formal etcétera a la larga impide la consumación de esos proyectos revolucionarios entonces hay una parte de la izquierda que tiene una visión instrumental de la constitución y que sólo van a estar contentos en la medida en que la constitución que se proponga o que se apruebe sea la que ellos quieren entonces esto va a depender el éxito de esto porque ojo que en el fondo yo creo que al partido republicano le basta participar de la propuesta de una constitución razonable en los términos que he indicado antes si esa constitución luego se rechaza yo creo que el partido republicano si ha participado de esa la confección de esa constitución no va a tener nada de que avergonzarse por así decirlo pero en el fondo el tema constitucional no se va a cerrar hasta que digamos así la izquierda el grueso de la izquierda sea de centro izquierda y por decirlo se desligue de ese proceso revolucionario en que está embarcada el extremo izquierdo antes Miguel Ángel nos decía que la base electoral del frente amplio que se ha mostrado bastante estable a pesar de todo entonces no se está viendo ese proceso quizá al menos en este momento no lo sé pero ese proceso de desvinculación del proceso revolucionario o filo revolucionario que para lo que claramente quiere una nueva constitución es decir quiere una constitución habilitadora y no una constitución restrictiva del poder político con lo cual cuál va a ser la estrategia política repito un poco la pregunta a raíz de todas estas reflexiones cuál va a ser la estrategia política de los republicanos y apostar de alguna manera por diluir sus propias ideas y sus propios principios para llegar a un acuerdo con la izquierda que como dice Felipe no le va a valer ese acuerdo porque lo que quieren es lo que quieren y no algo que sea aceptable por el partido republicano salvo que también se eche al monte revolucionario que no parece que sea el caso o en cierto modo hacer lo mismo que hizo la izquierda con la derecha en el anterior proceso constituyente de obviar a los consejeros de izquierda e intentar llegar ellos a un acuerdo aunque no lo acepten los de izquierdas porque en cualquier caso si lo aceptan ahora será con la boca chica para tratar de saltárselo y si no lo aceptan pues nuevamente pues hasta que no obtengan como decíais esa constitución que no restringe nada sino que eso lo habilita pues tampoco estarán conformes entonces ¿cuál creéis que será ahí la estrategia del partido republicano? Fíjate que lo primero ahí Juan Ramón es que hay que mirar lo que ocurrió en la convención pasada porque la lógica que hizo que el proceso electoral de la lista del pueblo que era esta izquierda extra parlamentaria radical fuera tan exitoso fue también la piedra que mató el proceso esa lógica de movilización identitaria que hizo la convención pasada fue su propia autodestrucción cuando comenzaron a hacer esta constitución maximalista que incorporaba cada elemento para dejar contento a cada grupo posible existente en el territorio que ellos mismos habrían creado y movilizado además se generaba este problema de que ibas a tener un amigo por un enemigo y esa lógica generó este sesenta y tantos por ciento en un voto obligatorio en el que se estuvo obligada a tomar posición para retrasar el año dos mil veintidós entonces esa elección es muy importante para el partido republicano primero no caer en la lógica de movilización identitaria y que en su versión podría ser la movilización contextual en el fondo para poder tener una constitución que tenga bordes y límites claros que siga los principios de una democracia liberal que tenga no cierto coherencia con el peso de la noche como le decimos en Chile que es básicamente la tradición cultural institucional del país y en ese sentido eso puede permitirle nuevamente aunar la fuerza de esos dos tercios de chilenos que podrían votar a favor de un proyecto constitucional con las características que decía Felipe pero la lógica es que tienen que lograr aprobarla y por qué los tiempos políticos electorales en Chile están tan cortos vamos a tener plebiscitos el día en diciembre va a pasar el verano chileno enero febrero y vamos a estar hablando de primarias para gobernadores regionales alcaldes concejales toda la administración subnacional del país y eso va a pasar en octubre el próximo año y la carrera por la presidencia ya está descapada entonces si el partido republicano pretende de alguna manera dar algo que a José Antonio Caz lo golpeó mucho en segunda vuelta que es el ideario de gobernabilidad y estabilidad que lo intentó comunicacionalmente pero que no logró consolidarlo a la población si logra hacer eso gran parte va a depender de este proceso de cinco meses y están todos los partidos de un lado de otro la derecha tradicional viendo los movimientos del partido republicano el partido republicano cuidándose mucho durante las primeras semanas lo que hemos visto esto más allá de la aparición de ciertas figuras específicas con gran votación nacional que aunan la mayor cantidad de atención mediática el resto se ha mantenido relativamente en silencio la comunicación oficial que están en proceso de capacitación por ejemplo porque ellos entienden que en un periodo tan corto su futuro de posibilidad de gobernar en dos años más si queda la vuelta de la esquina depende del proceso de los próximos cinco meses y depende de que haya una elección que repita por tercera vez un patrón no como el dos mil dos mil veintidós en Chile lo que pasa es que claro esto también es un poco cortoplacismo electoralista por parte del partido republicano porque al final aquí se está debatiendo un texto constitucional que supuestamente marcará la forma del estado chileno durante las próximas décadas o incluso siglos potencialmente entonces decir no yo tengo que sacar algo más o menos rápido porque me meto en no mucho tiempo en una carrera electoral y quiero ser presidente en los próximos años pues es como sacrificar potencialmente el futuro a muy largo plazo para aspiraciones políticas a corto porque además uno si lo ve en perspectiva quizá fuera muy bueno que José Antonio Kast perdiera las elecciones ante Boric no lo sé esto ya es entrar en política ficción pero quizá si hubiese ganado Kast la constitución no hubiese salido aprobada la constitución anterior hubiese salido aprobada por lo tanto lo que ha posibilitado o uno de los factores que ha posibilitado que esa mala constitución no saliera adelante fue la derrota de Kast y que Boric se haya afogueado como hasta el momento al menos mal gobernante y que la gente haya reaccionado en parte votando en contra de esta constitución e incluso dándole una mayoría sólida a la derecha dentro del Consejo Constitucional nada de esto puede ser hubiese sucedido con la victoria de Kast entonces primero desde un punto de vista de institucionalidad a largo plazo de Chile que mejor que la victoria de Boric cuando hace unos años ¿no? Entonces ¿creéis que verdaderamente ese va a ser el análisis cortoplacista electoralista de todo el Partido Republicano o va a haber gente que dentro del Partido Republicano diga oiga que si hemos de sacrificar la presidencia por tener una buena constitución o intentar tener una buena constitución lo vamos a hacer ¿qué creéis que va a pesar ahí más? Es difícil saberlo No tengo suficiente información para saber la voluntad del Partido Republicano pero la política electoral no es moral y eso es un tema clave no tenemos que poner anteejeras y creer que esto es algo el poder llama mucho y la posibilidad de alcanzarlo de repente aún más Sí, Felipe adelante Sí, no yo diría que hay otra dificultad que en el fondo claro el Partido Republicano como no ha estado hasta ahora en estas situaciones que es responsable o corresponsable del éxito de un proceso ha tenido a veces intervenciones o algunos de sus miembros intervenciones muy estridentes haciendo qué sé yo no sé denunciando el globalismo a veces repitiendo teorías conspirativas respecto a tal y cual cosa algunos en redes sociales entonces es difícil también saber la disciplina que va a tener digamos así sus miembros ahora confrontados con una situación como esta entonces yo diría que es más bien algo que está por verse y para terminar con la postura del Partido Republicano porque otra posibilidad si realmente el Partido Republicano cree que no hace falta una nueva constitución o que las 12 bases que estáis mencionando son no todas porque hay bases con las que habéis dicho que coincide el Partido Republicano y coincide casi cualquier persona con dos dedos de frente o que al menos no quiera entrar en un proceso revolucionario pero si hay alguna base que puede ser preocupante conflictiva en el sentido de que introduce elementos de ambigüedad que permitan que el Estado desborde los derechos individuales el Partido Republicano no podría optar por de alguna manera hacer frustrar este proceso Felipe antes decía que no porque se asociaría el fracaso con el propio partido pero si toma una posición abiertamente contraria al texto constitucional y señala que lo mejor es el rechazo o al menos aunque estas siempre son posiciones un poco complicadas no muestra un apoyo decidido por el apruebo en el referéndum de diciembre aquí ha salido algo que no es tan malo como lo que había antes pero desde luego es peor que lo que hay ahora podría terminar descarrilando este proceso y que por tanto esta segunda fase del proceso y que por tanto si descarrila se diera definitivamente marcha atrás a todo el proceso constituyente o si fracasa esta segunda vuelta o esta segunda fase habrá una tercera hasta que consigamos tener una nueva constitución bueno yo creo que no se puede descartar en absoluto que vuelva a ganar el rechazo y de hecho ya hay gente digamos así tanto de extrema izquierda como gente del partido republicano que ya dicen que van a votar rechazo entonces no se puede descartar en absoluto ahora si vuelve a ganar el rechazo a ver yo me imagino que esto llega hasta aquí al menos en el sentido de volver a convocar una convención y de hacer un nuevo plebiscito y yo creo que ya la ciudadanía tiene un cansancio también del tema constitucional la ciudadanía está más preocupada como decía Miguel Ángel de cuestiones contingentes cuestiones como la seguridad y probablemente eso también pesó mucho en el voto de la elección de consejeros como voto de castigo también al gobierno está preocupada también que se yo de la situación económica yo creo que parte también de la desafección con este proceso tiene que ver y con el cambio que tú te referías al principio tiene que ver con el hecho de que la gente ha percibido un deterioro que ha sido muy rápido entonces se da cuenta que en realidad quizás el 18 de octubre el 2019 no estaba tan mal como creía que estaba entonces yo supongo que si esto o sea a mí me cuesta creer que si esto vuelve a fracasar la gente va a recibir bien un nuevo intento Sí, aparte que es someter a la institucionalidad chilena a una tensión permanente o a una provisionalidad permanente de bueno aquí no hay nada definitivo aquí todo es provisional hasta que salga algo que no sabemos qué forma va a tener bueno habiendo hablado ya del partido republicano ¿cuál creéis que sea la estrategia de la derecha tradicional de Chile? porque aquí también entrarán entiendo consideraciones de corto plazo de no querer aparecer como muleta o subordinados de la nueva derecha del partido republicano tampoco tienen exactamente los mismos valores las mismas opiniones ellos sí querían un proceso constituyente de hecho lo abrieron ellos pero no no se oponen por tanto como los republicanos pero tampoco en principio se alinean con las tesis de la izquierda o la extrema izquierda aunque si hubiesen tenido mayoría la izquierda y la tesis tradicional cabe pensar que quizá habrían pactado un texto excluyendo a los republicanos que es algo así como lo que ha sucedido en el comité de expertos entonces la nueva perdón la derecha tradicional hasta cierto punto está obligada a entenderse con el partido republicano porque el partido republicano puede bloquear y la derecha tradicional más la izquierda no tiene mayoría entonces el único papel útil que puede hacer la derecha tradicional es entenderse con los republicanos pero útil para sacar el texto pero ¿cabe entendimiento entre ambos? ¿hay áreas en las que puedan llegar a acuerdos? ¿y cuáles serían? o sea ¿dónde están ahora mismo los mayores consensos? ¿y dónde residen los mayores puntos de ficción? Bueno a ver yo diría que si hay si hay posibilidades de entendimiento no hay que olvidar que parte importante del partido republicano es gente que antes estaba en la UDI la Unión Democrática Independiente y que básicamente formó un partido separado porque le pareció que la UDI digamos se había ido demasiado al centro entonces yo yo creo que al menos entre la UDI y el partido republicano hay bastantes posibilidades de entendimiento además por ejemplo y con incluso el partido republicano puede tener posibilidades de entendimiento por ejemplo con partidos como Evópolis que sería el equivalente más o menos ciudadano en España porque el partido republicano es un o sea es una defiende del modelo económico no pretende establecer una economía digamos así corporativista como podría ser la extrema derecha de otro país entonces en ese sentido yo creo que hay posibilidades de entendimiento y yo creo que lo que le ha sucedido en términos más generales ya a la derecha es que todo lo que ha acontecido claro porque ella participó y habilitó el proceso constituyente anterior un poco forzada por las circunstancias y un poco porque pensaban que nunca está mal en la elección de convencionales pero todo lo que ha sucedido ha obligado a la derecha en el fondo a replantearse lo que ha hecho en los últimos años una amiga mía Valentina Verbal escribió un libro que salió publicado en el 2017 que se llamaba La derecha perdida que precisamente tenía que ver con esto y el partido republicano ha capitalizado también ese extravío de la derecha que no defendía lo que tenía que defender entonces yo creo que hay posibilidades de entendimiento en varias cuestiones no sé si Miguel Ángel tú que vas a añadir ¿dónde están los principales puntos de fricción? es decir ¿por qué no se pone desde fuera? no lo sé a lo mejor no pero tengo la sensación de que el entendimiento con los republicanos es posible pero no está hecho que hay distancia y que cada uno va a hacer valer su baza ideológica respectiva entonces ¿dónde están los principales puntos de disenso o de potencial enfrentamiento? a ver yo diría que las así llamadas cuestiones valóricas pero es que yo por ejemplo el aborto el matrimonio igualitario tal vez cuestiones con la inmigración pero sí a ver pero yo no creo que el partido republicano pretendiera por ejemplo ofrecer una definición de familia en la constitución por ejemplo por la cual empezar a hacer en adelante si es que se apruebe la constitución por ejemplo inconstitucionar el matrimonio igualitario es que yo diría que el partido republicano propone eso va a perder sencillamente va a perder y yo creo que ellos son conscientes de esas cosas por eso por ejemplo uno de sus consejeros el que tuvo mayor votación a nivel nacional dijo que ellos no pretendían cambiar la situación con respecto al aborto en Chile hay aborto en tres causales entonces a mí me da la impresión que son conscientes de esas cuestiones después yo diría también que el partido republicano también tiene una cuestión identitarista pero claro es una cuestión identitarista digamos así menos obvia porque tiene que ver con la cuestión de occidente y la defensa de una tradición cultural tal como ellos la entienden entonces eso pasa más desapercibido yo creo que esos son los puntos de fricción y el otro punto de ficción Juan Ramón es sorry siempre llevo agua a mi molino pero es la competencia electoral que hay en el próximo año eso también por eso la centro derecha tradicional hay un efecto centrífugo en el sistema de partidos tienen hoy en día cuando uno escucha por ejemplo Renovación Nacional que era un partido el partido Sebastián Piñera un partido de centro derecha más ligada al centro que intentó hace una década hacer una alianza con la democracia cristiana para que haya un poco de contexto decir que va a llamar un congreso ideológico para poder volver a sus raíces que era ser de derecha la Renovación Nacional del 90 uno ve que estaba empujando el carro hacia los polos de la distribución ideológica del país y en ese sentido claro es porque hay un efecto reemplazo el fenómeno republicano tiene mucho contextual tiene esta variante nueva evangélica pero también tiene un efecto reemplazo las grandes competencias que se dieron durante el 2021 y la municipal fueron comunas donde tradicionalmente la derecha tenía la derecha tradicional valga la redundancia tenía mucha fortaleza y se va a abrir el apetito de un partido político y de agentes de partidos políticos por ver su propia supervivencia en el tiempo las elecciones municipales están al lado entonces la derecha tradicional tiene dos opciones en el fondo va a tener una opción pública que va a ser el puente de alguna manera de acuerdos entre el ala más socialdemócrata de lo que quedó del oficialismo o sea el partido socialista ¿no es cierto? y por otro lado el partido republicano y también intentar marcar diferencias mediáticas de estilo diferencias de alguna manera porque las bases ideológicas no tienen mucha diferencia el sistema político chileno tiene ese problema hoy en día no tiene muchos partidos y no sabe diferenciarlos entre uno y otro tiene 21 partidos y el frente amplio yo le digo frente amplio pero son 7 partidos interiores y casi nadie me puede decir la diferencia entre comunes iguales por ejemplo o entre revolución democrática y convergencia social y lo mismo va a pasar un poco en la derecha con este efecto centrífuga hacia la derecha porque hay un tema y con esto cierro que me quedo dando vuelta ¿no es cierto? la estrategia dominante del partido republicano va a ser intentar hacer una constitución un poquito a la izquierda que la actual que va a ser probablemente la interpretación del estado social y democrático de derecho porque bajo una lógica cortoclasista ojo si se rechaza ella se legitima la constitución que yo nunca quise cambiar pero eso asume que el status quo es un equilibrio que se puede sostener a largo plazo y el problema es que aunque hay agotamiento electoral como decía Felipe y es muy cierto nada nos dice que volvamos a el 2013 donde la discusión constitucional pase a la discusión presidencial de nuevo en dos años más el proceso es bastante más largo que el 2020 2023 entonces y el riesgo de caer en un loop que aparte tiene un impacto sobre el desarrollo económico sobre el bienestar de la población sobre la consolidación institucional es muy alto y esos son algunos factores que van a llevar a diferenciación estratégica de la derecha tradicional y esta derecha republicana es la nueva derecha o sea que crees que el análisis que va a hacer el partido republicano es que la opción menos mala es que salga aprobada una constitución ligeramente a la izquierda de la que hay hoy para sentar un nuevo consenso constitucional para las próximas décadas yo creo que esa es la opción más viable porque y que le permita llevar a cabo un plan de gobierno pensando en la fuerza de arrastre de este triunfo la cuestión es cuánto a la izquierda ¿no? porque esa es la pregunta la pregunta es cómo calibrar eso esto es como la curva a la fer no tengo idea en qué punto se maximiza crecimiento económico recaudación pero ahí está y cuál creéis porque esto liga con lo consiguiente os quería preguntar cuál creéis que sea la estrategia de la izquierda intentar llegar a acuerdos con la derecha cediendo mucho porque si no cede sea difícil que llegue a acuerdos o boicotear desde dentro y desde fuera de las instituciones el proceso para que fracase este nuevo texto constitucional porque claro ellos también juegan con eso dicen bueno si tumbamos esto lo que consolidamos aunque sea por 3, 4, 5, 6 años es la constitución que hay ahora entonces cuál es la opción menos mala para la izquierda en el corto medio plazo porque en el largo plazo luego os volveré a preguntar sobre esto pero en el largo plazo al menos la parte más extrema de la izquierda quiere un proceso revolucionario entonces esa va a seguir siendo su estrategia pero en el corto medio plazo claro o llego a acuerdos cediendo mucho o no llego promuevo el rechazo y si tengo éxito en el rechazo consolido la constitución del 80 entonces ¿qué va a pasar ahí? Yo digo es muy difícil saber es que el problema es que acá hay una generación sobre todo de gente joven que no creía en la democracia de los acuerdos que durante 10 años desde antes del 2019 por lo tanto desde el 2011 al menos denostó por decirlo los últimos 30 años por los acuerdos que eso era una falsa forma de democracia entonces el problema es que esta gente en el fondo está aprendiendo a gobernar ahora y recién en el último tiempo han tenido derrotas electorales entonces lamentablemente un poco la evolución política del país va al compás de la maduración que esta misma gente está experimentando ahora entonces hay gente que no cree en los acuerdos o que recién está empezando a entender la importancia de los acuerdos y después yo creo que hay gente ahí que sencillamente como dices tú nunca vas le importa más tener una posición testimonial y gente que después nunca va a aceptar una constitución que no por ejemplo la gente del Partido Comunista nunca va a aceptar una constitución que no sea una constitución con lo que ellos puedan hacer algo parecido a lo que han hecho en Venezuela entonces es muy difícil diría yo saber supongo que habrá gente pragmática o la gente que ya habrá ido poniéndose pragmática con el color del tiempo en estos dos años digamos y vaya o esté con una disposición digamos así a llegar a algún tipo de acuerdo Miguel Ángel ¿cómo crees que también va a influir el proceso electoral que está en ciernes en la estrategia constitucional de la izquierda? Mira uno ve de repente destellos de honestidad en la clase dirigente de izquierda chilena y uno pasó hace muy poco una presidenta de un conocido partido ¿no es cierto? no sé si el socialista del PPD si me ayuda Felipe a la memoria pero va y dice bueno si el gobierno se quiere quedar con ese 30% con los monos peludos y ocupó una serie de epítetos está bien ahí pero eso no va a sirve para gobernar dijo ella del PPD la honestidad le duró cuatro horas porque tuvo que salir a Natalia Pergentil y tuvo que salir a arrepentirse de sus dictos y eso demuestra la tensión que tiene la socialdemocracia que hizo los 90 que hizo los 2000 de esto frente a este mundo de izquierda revolucionaria que se acostumbró a la contradicción yo tengo un recuerdo que me vino cuando Felipe decía el 2011 el 2006 fue la revolución pingüina que fue el primer movimiento donde se demostró la fuerza de una izquierda que estaba siendo incubada de los liceos públicos del país el eslogan yo creo que hoy en día estarían arrepentísimos era Bachelet anda a lavar la loce en vez de la loza a los platos la loza era la ley orgánica constitucional de enseñanza hoy en día imagino que el feminismo lo condenaría aquello ¿no es cierto? que es un punto clave porque estas contradicciones son parte del crecimiento de una izquierda joven que presa de ideas del pasado básicamente no encuentra su propio camino en un sistema democrático representativo y esa es la gran tensión que tiene y como decía Felipe ¿van a madurar? sí la pregunta es si van a madurar a tiempo o no ¿no es cierto? ese viejo dicho los 20 unos de izquierda los 30 de centro y los 40 de derecha que se escucha aquí en Estados Unidos y en cualquier sociedad normalmente en diferentes versiones ocurre y la estrategia que van a hacer ahora y la presión que van a tener por hacer es dominar todos los espacios posibles de medios de comunicación y de presión porque no tienen capacidad de bloqueo tienen que instaurar sus puntos pensando en las elecciones porque al menos con ese 30% si lo consolidan son competitivos en un sistema proporcional parlamentario como el chileno alrededor de los municipios del país entonces en un sistema donde tan fragmentado como el actual del país tú con un 30% te aseguras tener bloqueo en las cámaras te aseguras poder negociar o sea 30% es mucho no hay que buscar más uno es que es lo que voy a decir un 30% de chilenos que apuesten por un proceso revolucionario o pseudo revolucionario es algo tremendamente desestabilizador sea cual sea el resultado de este proceso muchas veces en democracias avanzadas podemos hablar de un 10 15% de gente que está en esa línea pero un 30 tercio de la electorada entonces ¿qué era que ocurría en Chile en los 90 y los 2000? juntos podemos más que el bloque de izquierda dura sacaba claro eran testimoniales 5% 6% la gran clave ahora es esa socialdemocracia que hizo los 30 años que no tenga estos destellos de honestidad quizás que ya coqueteado suficiente el partido socialista lo hizo en la última elección cruzó la línea y las dinámicas políticas con eso solo terminan en una polarización muy nefasta para la población no para las élites muchas veces pero sí para la institucionalidad de población y crecimiento de corto mediano y largo plazo bueno pues por lo que contáis tanto el corto como el medio como el largo plazo de Chile es bastante incierto porque el corto parecía que se despejaba un poco pero esas 12 bases que restringen bastante lo que pueda hacer el consejo constitucional y que además pueden interpretarse de un modo o podrían llegar a interpretarse de un modo muy restrictivo para restarle mucho margen de maniobra al consejo constitucional es una amenaza también el cortoplacismo electoral de todos los partidos y por tanto como colocan sus intereses electorales próximos en estas negociaciones constitucionales puede hacer que el texto que salga no sea desde luego el más adecuado para Chile durante los próximos las próximas décadas a medio plazo pues si no sale aprobada una nueva constitución se consolidará la que hay que yo creo que habría sido lo ideal desde un principio no romper el consejo constitucional que existía respecto al texto actual pero que como decís se ha roto hasta cierto punto ese consejo constitucional y es muy difícil que se pueda restablecer por tanto se entraría en una situación de provisionalidad institucional formalmente no habría un proceso constituyente pero todo el mundo sabría que en cualquier momento se puede iniciar otro y a largo pues claro si ese 30% revolucionario filo revolucionario de chilenos no cambia de parecer pues que eso te desestabiliza cualquier sociedad pero he hecho este breve resumen de muchas de las cosas que habéis contado para ir ya terminando primero ¿esperabais en septiembre después del rechazo una situación un resultado como el que tenemos ahora mismo o en ningún caso hubieseis imaginado algo así? Yo no tanto Yo tampoco brutalmente honesto y este resultado porque al final si no lo esperabais hace revisar vuestras expectativas esperabais algo por una información que teníais ahora nos ha dado ese algo por lo tanto habrá que revisar esos previos que os han llevado a esa conclusión ahora que estáis revisando por lo tanto la información el análisis que hicisteis de la sociedad chilena ¿sois más optimistas o más pesimistas respecto al futuro pues a todo lo que he dicho antes que de lo que lo hubiera hice en septiembre? Yo debo decir lo siguiente como yo estuve tan pesimista en algún momento yo lo puedo decir que soy menos pesimista yo creo que en el fondo con el rechazo del 4 de septiembre nosotros nos salvamos digamos así de caer al abismo entonces en comparación con eso probablemente casi lo que venga por delante es mejor digamos bueno claro pero tampoco estoy optimista yo creo que efectivamente vienen años de mucha incertidumbre yo no creo que esto se cierre ahora ya o sea ojalá sea el caso entonces yo diría que estoy en una situación de más o menos consuelo cierto consuelo gracias a la victoria y el rechazo del 4 de septiembre esa es mi situación Miguel Ángel yo voy a ser un poco más optimista que Felipe para cambiar el tono pero sí se ve difícil los años de Chile por delante o sea la gente está agotada y aparte hay un agotamiento de la política brutal o sea ya tenías un problema de desilusión de deslegitimización deslegitimización como se dice pero aparte eso ahora es agobio y y que la política esté tan lejana a la gente frente a un voto obligatorio frente al desanclaje de los partidos frente a la fragmentación deja tierra fértil para ciertos fenómenos que la historia latinoamericana ha sabido contar muy bien ¿no es cierto? que es el populismo entonces por un lado hay un poco de optimismo porque si el proceso este se lleva a buen puerto puede que tengamos cuarenta años de estabilidad institucional si es que en las urnas se repite aquello y las estrategias para los políticos para los actores son volver al centro a la izquierda y dejar al partido comunista en su ocho por ciento que está muy contento y déjenlo ahí básicamente está muy contento se le fue muy bien históricamente ahora Chile pero la pregunta en el mediano plazo es más difícil porque seguimos con estas dinámicas y en verdad arte Chile tiene recursos naturales tiene capital humano tiene infraestructura como para que un populismo entre y desate su mochila de artilugio retórico y de gasto público entonces ese es el gran riesgo que veo en este momento si no somos tierras fértiles para vino en este momento podría ser tierra fértil también para la historia latinoamericana pero Miguel tienes que ser más optimista que yo soy más optimista que tú esto Felipe pero siempre siempre con precaución la prudencia obliga si no sobre todo en las en las circunstancias actuales y después de lo que hemos vivido o lo que habéis vivido y otros hemos observado en Chile durante los últimos años hay que ser prudente porque parece que puede pasar cualquier cosa y por tanto análisis a corto a medio y a largo plazo desde luego muy complicados de hacer pero bueno diríamos que ahora al menos hay una oportunidad de hacer las cosas moderadamente bien eso es lo que parecía que no estaba en el proceso constituyente o en la primera etapa del proceso constituyente anterior muchas gracias Felipe muchas gracias Miguel Ángel investigadores asociados a Faro UDD en Chile yo también pero ellos son los invitados de hoy muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista muchas gracias por desgranar muchos de los detalles de la que fue sin duda la noticia del mes en Chile y en gran parte también en Occidente o al menos en el área hispanoamericana porque Chile ha sido durante los últimos años un modelo de estabilidad institucional para la región y esperemos que siga dando ese ejemplo porque si cayera Chile pues ya teniendo Iberoamérica la tendencia bueno América y España España por otras causas no termina de hacerlo aunque también ha estado muy cerca pero teniendo Iberoamérica esa tentación esa pulsión esa inclinación populista si el buen ejemplo que había hasta la fecha también cae pues ya se desarma todo todo el tinglado muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por arrojarnos muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia repito las palabras muchas gracias por la invitación pues nada supongo que en diciembre o enero os volveré a llamar para valorar lo que haya salido de ese nuevo referéndum muy bien muchas gracias y hasta otra un abrazo y a todos los demás pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de entrevista entrevista que como sabéis ha sido apadrinada impulsada lo hace cada mes la Universidad Francisco Marroquín universidad que fue fundada en Guatemala año 1971 que en el año 2018 abrió su sede en Madrid y respecto a la sede en Madrid si queréis consultar más información lo podéis hacer en el enlace que aparece en la caja de comentarios en la caja de descripción de este vídeo y que aparecerá para quienes no lo veáis en directo como comentario destacado en este vídeo muchas gracias a todos nos vemos el mes que viene con otro vídeo otra entrevista impulsada por la Universidad Francisco Marroquín y nos veremos también durante algún día de los que quedan de mayo porque tenemos todavía pendiente la tertulia macroeconómica de este mes muchas gracias y hasta la próxima